la ciudad de Milla Estaba sentando la lampe, de la gente arrogante Lo conozco como a mí, es siempre que me cuesta ahí Y aparenta ser divino, de la muerte y exclusivo Solo sabes ver sufrir Es un gran necio, un estúpido, increíble Es un gran necio, un gesto malignoso Inconsentible, un guido, fascinado, rencoroso Que no tiene corazón Cielo de feo, sigo en la calle sin motivos Caloramiento y mentuoso, pocas que es cariñoso Inseguro de sí mismo, insoportable como niño Inseguible como amor Estaba segura de que me cuesta ahí Que parece tan amable No digo si agradable Lo conozco como a mí Estaba segura de que me cuesta ahí Que parece tan seguro Debe estar allí por el mundo Solo sabes el sufrir Ven, 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 ven Segura de mi corazón No lo haces sufrir Tú no tienes corazón Ven, 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 ven Segura de mi corazón No tienes corazón Me quiere que me cuesta ahí No pule, ven No te traigo, ven No tienes latency Que no tienes razón Me Сп�so es un Horizonte No es Guerreo de feo, sigo en la calle Que me cuesta cohúriso Pero que me cuesta ahí Que me cuestaísimo Sím covers Los orders Tú no tienes corazón No tenho experiência Asím Sím No нравится ¡Adiós! ¡Ahí fin! ¡Ag. ¡Gracias!